¡Bueno, bueno! ¡Quiero fuego de contención! ¡No quieras replantearte! ¡Tenemos un poco de aquí! ¡Vamos! ¡Date la suerte mientras dure! ¡Tanto soplido! ¡Ah! ¡Cuánto gente tiene! Si Khan alguna vez da problemas. Una vida así te mantiene en forma. ¡Vamos! Hay que acabar con esto rápido. Espero que ya hayas empezado a desviar esto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿En serio? ¿Esa es tu estrategia?